Estamos enseñando a miles de personas que han venido a Miami para una de las fiestas más importantes de todo el mundo. ¿Qué es lo que es patria y vida? Le estamos enseñando el arte prohibido. Aquí tienen los únicos artistas en todo Art Basel que están en la cárcel porque una dictadura no le gustó su arte. Yo pensando en casa, ¿qué más se podría hacer para empoderar a estos artistas de patria y vida? Y sobre todo a Luis Manuel y a Michael que están presos hoy día en Cuba. Entonces se me ocurrió la idea de exhibir su arte en medio de la Semana de Art Basel. Aquí estamos en este universo de arte libre. Para nosotros aquí en Bayfront Park, esta exhibición representa nuestro grito de libertad para todo el pueblo cubano que ha venido luchando por tanto tiempo. Patria y vida. Y ahora esa patria y vida no solamente está reflejada en un éxito mundial en términos musical, sino también en historias contadas por ellos mismos desde la cárcel. Estas obras han llegado aquí a través de mí. Yo las saqué de Cuba en noviembre del año 2021 cuando vine. Muchas fueron producidas con Luis Manuel fuera de la cárcel antes del 11 de julio. Otras fueron producidas dentro de la cárcel como es la serie de los payasos. Esta exposición también es un homenaje a Michael Osorbo, que también ha sido una persona súper presente para todos nosotros. Pero sobre todas las cosas también a lo que significa patria y vida para todos los cubanos. ¡Gracias!